En reiteradas ocasiones el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el tema de la corrupción ya se acabó, al menos en Administración Federal, pero lo cierto es que se siguen incurriendo en prácticas para beneficiar solamente a unos cuantos, como se observa en el caso de la reciente licitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la modernización de un tramo de la carretera Durango-Parral, y esto es lo que denuncia en conferencia de prensa el diputado Esteban Villegas. Estamos consternados y sacados de onda, como decimos, porque hubo una licitación que se dio el 25 de enero, es de un tramo carretero de la Durango-Parral, rumbo a San Juan del Río, antes de llegar a San Juan, y para sorpresa de nosotros, y aquí está la lista, ahorita se las hago llegar, en los primeros lugares aparecen empresas de Durango, y se la dan al lugar número 11, eso es lo que nos inquieta, porque son 7.9 millones de diferencia, del primer lugar al lugar número 11, es una empresa del Estado de México. Y es que no hay una explicación lógica, cómo se desplaza a los 10 primeros lugares de la licitación, para dárselo al lugar número 11, que además tiene un sobrecosto millonario, en esta obra. La de Durango está en 57 millones 567, y a la que se lo dieron son 65 millones 483, son 7.9 millones de diferencia, les voy a pasar este resumen, que es oficial, para que ustedes puedan saber exactamente quiénes son los de Durango. Pero además los antecedentes de esta empresa no son del todo favorables, incluso hay una obra que debió haber concluido en este mismo tramo de la Durango-Parral, y que la fecha ni siquiera la han entregado cuando ya le están dando, más obra. Otro dato, y ellos tienen un tramo carretero pegado a este que acaban de dar, y todavía no lo terminan, o sea, todavía no terminan el tramo que ya trae esta empresa, y ya les dieron el que sigue, cuando ni siquiera ha terminado el trabajo que debió haber concluido. Por último, el legislador local dijo que está invitando a los empresarios a que denuncien, ante el gobierno federal, esta serie de irregularidades registradas en el proceso de licitación del pasado 25 de enero, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con imagen de Javier García, informa para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.